Hola, soy Laura de GrootFerries y hoy vamos a hablar de la tela de punto, que está un poco de miedo, ¿vale? Entonces, si no tienes un haberlo, ¿cómo coses punto?, pues con la máquina normal que tenemos aquí, este tipo, de las que tenéis vosotras, las Singer, las Alfas, todas estas, os sirve igualmente, aunque no tengáis haberlo. Entonces, vamos a ver, primero, la tela de punto, hay más finas, más gruesas, de todas las maneras, ¿vale? Entonces, también, a la hora de estirarse, ¿no?, de la flexibilidad, normalmente la tienen hacia los lados, ¿vale?, o sea, si esto es un... ¿Veis el rollo?, ¿Veis? Si veis el rollo, sí que de aquí se da un poco esta, pero donde más se da es de los lados, ¿por qué?, porque cuando nos ponemos algo, pues lo que no me interesa es que se me estire para abajo, sino que me quepa, ¿vale?, se estire de los lados. Entonces, eso os tenéis que fijar a la hora de hacer patrones, ¿vale?, con eso, para que no pongáis el patrón mal, y que se os estire la tela de donde no queráis. Entonces, tema, vamos a probar, si os digo que la podéis coser con vuestra máquina, aunque sea muy sencillita, podéis, porque sólo con un repunte y un zigzag, ya os sirve, ¿vale? Si puede ser, la aguja la tendremos que cambiar, ¿vale?, entonces hay unas agujas que tienen la punta redonda, que se dice, ¿vale?, que la punta redonda, entonces, lo que no hace es romper, sino traspasa la tela sin dejar un agujero gordito. ¿Se puede coser con una aguja normal?, sí, pero es más interesante si os cogéis las de punta redonda, ¿vale?, entonces, luego, otra aguja con la que se cose, el punto, que hay muchos acabados, sobre todo de ropa de niña, de niño o de niña, es la aguja, doble aguja, vamos, la, las twin needles, que no sé aquí, si podéis apreciar, ¿no?, ahora haremos, ¿veis?, esta es la aguja doble, para, que queda muy bien para coser, pues, los bajos de cualquier penda de punto, o ponerle un bies en el punto, ¿qué más?, ¿vale?, el pie que pongamos en la máquina, es interesante que podáis poner un pie o el de doble arrastre, que ya os he hablado alguna vez, que es un pie que se cambia, entonces, tiene dientes en la parte superior, entonces ayuda a traspasar telas al mismo tiempo, ¿no?, sobre todo si tienes dos, tres telas, pasan, los dientes hacen que pasen bien las telas, ¿no?, o si tenéis uno que sea de plástico todo, resbalará mejor y no estirará, porque el problema del punto es que como se da, entonces, las puntadas no quedan bien y se estira la tela así, tenemos uno a lo mejor que es de metal, es mejor si es un pie que sea de plástico o el de doble arrastre, vale, entonces, vamos a ver, voy a hacer unos ejemplos y ya veréis que es súper fácil y súper sencillo utilizar el punto, sólo una, cuatro cositas que tenéis que hacer, bueno, vamos a utilizar un trocito de tela que tengo aquí, lo voy a utilizar por este lado para que, y utilizando el hilo amarillo para que lo veáis mejor, ¿vale?, pues yo ahora voy a hacer un repunte, es importante la tela no estirarla, no aguante, o sea, la acompañáis muchísimo, o sea, casi que sin tocarla, ¿vale?, entonces vamos a hacer unas puntadas, entonces, ya está, veis la puntada, que ha quedado muy bien, perfecta, ¿qué pasa?, si yo me pongo esta prenda y la tengo que estirar, pues que el punto se rompe, ¿veis?, esto se rompe, entonces, sólo con un repunte no nos sirve, ¿qué tenemos que hacer?, pues hacemos el repunte, esto sobre todo si es si no tenéis o verlo, y, y al lado hacéis un zigzag, eso todas las máquinas, hasta las más sencillas lo tienen, ¿vale?, aquí tenemos lo que es el repunte y tenemos el zigzag, si yo estiro, no se rompe, a ver, si estiro mucho, mucho, seguro que me acabo, me acaba petando, pero bueno, eso, ¿ves?, pero he tenido que estirar un montón, ¿vale?, entonces, esta es la manera que sería, que podríais coser un punto tranquilamente desde casa, entonces, si tienes una máquina un poco con más puntadas, ¿veis?, por dentro, porque lo he hecho al revés, ¿no?, pero ¿veis?, que si le hacemos la puntada, no se abre la tela, hacer una puntadita pequeñita de repunte y queda súper bien acabado. O sea, si tenéis una máquina que tiene más puntadas, probablemente muchas de ellas son elásticas, entonces van súper bien, ya las podéis utilizar directamente, pues esta sería elástica, 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 entonces mira, vamos a hacer un ejemplo y os enseño cómo queda. Esta, esta es una puntada elástica, como veis, por mucho que estire la tela, esto no peta, ¿vale?, es importante que cojáis las instrucciones de vuestra, bueno, el manual de vuestra máquina y mirad cuáles son elásticas y cuáles no. Otra, bueno, un beneficio de coser con tela de punto, es que no hace falta que en el borde le hagamos ningún zigzag ni nada, porque esto no se abre, no se deshilacha nada, con lo cual podéis acabar con una puntada así, un zigzag y tan bonito, y no hace falta hacer nada más, incluso no hace falta ni que le hagáis el borde, el dobladillo, ¿vale? Como os decía, es importante que no estiréis la tela a la hora de pasarla por la máquina, ¿vale? Por ejemplo, estas dos puntadas es la misma, es la misma distancia de puntada, el mismo ancho de puntada, lo único que en esta, como veis, hemos estirado la tela a la hora de coser, ¿qué pasa? Pues que quedan montañitas, ¿no?, la tela queda como un poco arrugada, y esta, en cambio, no he estirado nada y la tela ha quedado perfectamente cosida y ha quedado plana. ¿Lo veis? Es que tenemos dos hilos diferentes, ¿eh?, de diferente color. Bueno, que es mucho más fácil de lo que os pensabais. Un repunte y un zigzag y ya lo tenéis hecho, no necesitáis compraros una overlock. Entonces, eh... fácil. Todo el tipo de puntadas. No estiréis aguja de punta redonda o doble aguja. Pronto las tendremos en la web, ¿vale? Ya las tenemos pedidas y nos van a llegar, las tendréis disponibles para que podáis comprar punto. Acordaos que tenemos, si os han gustado estos bichitos, la tela, que tenemos tela de punto, también la web muy divertida, para hacer un montón de cositas para los peques, o para vosotras. Y... nada, nos vemos la próxima semana.